Bolivia Bolivia se localiza en el centro de América del Sur, sin salida al mar. El mito cuenta que Bolivia empezó siendo un imperio ircánico que habitaba en el islote del sol del nuevo Titicaca. Los pollos de lengua aymada lucharon contra los quechua y perdieron la batalla, pues el imperio inca se extendió por todo el Antimplante. Bolivia posee importantes recursos minerales de hidrocarburos y agrarios. La música es fundamentalmente basada en melodías de los incas. Actualmente se combinan los ritmos tradicionales con los instrumentos de cuerda europeros. Disfrutemos de la alegría que le presentan con el carnavalito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!